Hola, hola, soy Ponsa y vamos a salir a buscar gente para preguntarles si les nota el nuevo track, el nuevo singo, Te Quiero a Ti, pues vamos para allá. Hola, estamos con Björn, Michael, Rebeca, Valentina. Hola Valentina, yo soy Ponsa y Valentina va a escuchar Te Quiero a Ti. ¿De qué género eres? Como urbano, latino, pero no reggaetón, más si atrapa. Va bien, va bien, empezó bien. Me gusta como se escuchan como los sonidos como brotando como de distintas partes. Sí, está rico. Gracias al producer por eso. El comienzo es bueno. Tipo clásico, creo. No escucho lo que yo escucho. Cuando te vas y me pregunto si volverás una bebé. La beat makes me want to dance. Muy bien. El frío se quita. Una lady. De labios rosita. Está muy padre. ¿Tú la cantaste? Sí. Qué bonita voz. Pero yo te quiero a ti, pero yo te quiero a ti. Y tú no me quieres a mí, y tú no me quieres a mí. Me muero de ganas por ver... Como que la música de fondo ayuda mucho a la letra. Máhu, el chupá muy bien. Pero cuando te vas y me pregunto si volverás una bebé. Está suave, me gusta. ¿Tú también hiciste la música? Mi productor se llama Katch. Chango, yo venía aquí a distraerme para no pensar en eso. Sí, me gustó. ¿Sí? Sí, está bueno. ¿Y del 0 al 10 cuánto le pones? Del 0 al 10... Un 9, no es normalmente como lo que suelo escuchar. Podría ponerle un 8. Un 9. Un 9. Sí. ¿Quieres honestidad? Sí. 7 de 10. 7 de 10, ¿por qué 7? Me hubiera gustado como que al final hubiera como... No un rap, pero como que hubiera como algo más como rápido. 8 a 5. 8 a 5, 8 a 5. Órale, ¿por qué 8 a 5? Me recuerda mucho a las canciones antes. Como que está despacito, pero me gusta, me gusta. Que cantas, pero como arrítmicamente. Siento que eso está bien verga. Está muy chida, este... Las rimas de los versos están cagadas, el coro está pegajoso, güey. Está muy chingona, felicidades. Y justo te quería preguntar, tú has estado en esa situación de que dateas con personas y hay una en específico que sí te gusta para algo bien y esa no quiere contigo? Sí, me está pasando en este momento. Sí y no. No, jamás. ¿Jamás? Yo lo juro en Twitter. Obvio, me desahogo ahí. Sí, es la única que no le ha pasado. No, los que yo quiero, yo agarro. ¡Oh, Dios mío! Justo tengo una situación parecida, entonces, sí, la siento demasiado personal y demasiado chida. Sí me ha pasado. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco. ¿Cómo se siente? No es lo mismo que con esta persona pudo haber sido, ¿no? Me traen cacheteando las banquetas, claro. Creo que es como de las situaciones que más ocurren como hoy en día, como en el mundo o en el plano amoroso, digamos. Sí, me ha pasado muchas veces, pero yo creo que un poco el problema de hacer eso es que te quedas como el perro de las dos tortas. Cómo hay bandides por ahí. Hay de todo, hay unas malvadas bandidas. Confirmo. Ay, no, ¿qué tal que lo ve? Sí, que lo vea, que le arda el güey. No sales con nadie porque no te estás comprometiendo porque el problema es que tienes como ahí las otras como plan B y eso está como medio feo. Great work. Thank you so much. You're very welcome. Good luck in everything, Val. Thank you. Muchas gracias. No hay de qué, no hay de qué. Bueno, pues muchas gracias, te agradecemos. Algo que quieran agregar? No, escuchen su canción. Está muy padre. Está buena la canción. Sí, en la neta, sí. Gracias. Hey, ya volvimos. Estuvo cool. Nos fue mejor de lo que pensaba. Hubo bastante gente feliz con el single. Entonces nos fue bastante bien. Y eso es todo. Ah, se me olvidó. Síganme en todas mis redes. Van a estar por acá abajo. Si no, van a estar los links también ahí abajo. Y pues cuídense mucho. Y pues cuídense mucho.